Empezamos con el Arnold Classic porque honestamente quiero jugar al Call of Duty, así que vamos a empezar con el Arnold Classic, vamos a hablar un poquito de todo eso, porque realmente fue ayer y sinceramente, y lo digo en serio, no lo he seguido mucho, tenía muchas ganas de que empezase, empezase la temporada, esto abría el melón, empiezan a haber campeonatos desde ya, desde ya, entre comillas, no estamos en la temporada más alta, la temporada más alta os diría que es a partir de mayo, a partir de mayo sí que empiezan a haber muchos campeonatos, en marzo seguro que a final de marzo habrá algún campeonato, ya abrir habrá algún campeonato, entonces empiezan los shows, empieza mi liga, al final es mi liga, yo compito en esa liga, la liga profesional, así que vamos a ver un poquito si os parece a todos los competidores como han salido, yo siento decirlo y siento lanzar desde aquí una puguita para toda esa gente, pero me parece fatal, y más si compites en el NPC o el F Pro League, me parece fatal robar contenido cuando no se puede, piratear un streaming no me parece bien, entonces si quieres pagar el streaming y verlo tú, me parece genial porque está para eso, pero al final es una sociedad que emite un streaming y si tú publicas ese streaming públicamente, estás robando ese streaming, ¿vale? Entonces, a mí me parece así, a otros pueden parecer así, yo simplemente doy mi opinión, así que entonces voy a buscar competidor por competidor y vamos a buscar todo el contenido por Instagram, ¿vale? Si os parece, porque me parece lo más lógico realmente, por YouTube también hay algunas imágenes, pero prefiero, de verdad, prefiero buscarlo por Instagram, prefiero hacerlo de forma, bueno, legal, ¿no? Vamos a decirlo, así que vamos a darle caña, chavales, para ver todo, 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 ¿vale? Vale, ¿por quién queréis que empiece? Empezamos por el campeón, ¿empezamos de arriba a abajo o cómo? Vale, empezamos por Instagram, no, de hecho tenemos aquí a Ivy Skandar, ¿cómo quedó? Cuarta, no, quinta o sexta del bikini, brutal, la verdad, enhorabuena desde aquí, o sea, brutal, pero bueno, vamos a ver, de abajo hacia arriba, ¿queréis ver? Vale, pues lo que no sé es exactamente, vamos a buscar, si os parece, por Arnold Sport Festival y vemos un poquito todo, ¿no? Pero ya os digo, aquí no sé bien si cada uno va a tener como, o sea, si me van a salir como todos los puestos, entonces bueno, voy a ir buscando un poco, bueno, voy a ir buscando aquí, ya está, ¿no? Voy a meterme aquí, por ejemplo, mira, aquí tenemos el top 6, entonces, bueno, vamos a ver, bueno, de hecho es que seguramente solo consigamos ver el top 6, ¿no? No vamos a conseguir, pero fuera el top 6, pero fuera el top 6 está William Bonac, Patrick, Justin Rodríguez y no sé si me dejo a alguien, ¿me podéis decir? Kamal, Kamal, Kamal Arni, también lo tenemos por ahí. De los que tenemos aquí, bueno, voy a dejar estos, si os parece, abiertos, ¿vale? Y empiezo a mirar competidor por competidor. Vale, os digo cada uno, Andrew Jacket, a mí personalmente, es un tío gigante, es un tío masivo, pero es verdad que es un tío de extremidades largas, entonces a mí normalmente son físicos que no me suelen acabar tanto, creo que se llevó el mejor posador, la verdad que está fuertísimo, no tengo absolutamente nada que decir, pero no es el típico de físico que a mí más me va, o sea, para que me entendáis, simplemente eso. Está muy fuerte y obviamente tiene un físico increíble, ¿no? Por cierto, esta foto me parece súper, súper chula, súper chula, me encanta, me encanta la foto. Este es Hakim, Big Rami, tenemos a Andy Walker, a Samson, a San Clarida y a Andrew Jacket. De hecho, os voy a decir más, un poquito punto por punto, ¿vale? Andrew Jacket, aquí lo tenemos, mejor posador de 2023, un increíble físico. Tiene, si os fijáis, esto ya es por curiosidad, eh, si os fijáis tiene los gemelos como bastante altos, o sea, me llama la atención, tiene como la pierna muy larga, o sea, la parte baja de la pierna, y tiene el gemelo, aquí no te diría que se aprecie tanto, pero se aprecia más de frente, o así puede que también se aprecie como el gemelo muy muy alto. Nada, es un detalle simplemente mío que me he fijado, o sea, que tampoco tiene mucho más. Por cierto, increíble los vídeos de calidad de Gilco, Gilco, este, a ver, este, os lo voy a enseñar y ya está. Bueno, aquí tenemos a Samson Daudan, ¿vale? Campeón del Arnold, sin ninguna duda, sin ninguna duda, campeón, o sea, me parece el mejor, me parece el mejor, es una pasada. Es una puta pasada. Bueno, es que, tío, es que me parece increíble porque yo he pasado con este tío, o sea, ahora de hecho os voy a poner el vídeo, mira cómo mueve todo, mira cómo mueve todo, la pierna, todo, es una puta pasada, es una puta pasada, la verdad, todo. Es increíble, estos vídeos como uno a uno, la verdad que en 8K, esto se está grabado en 8K, es increíble cómo lo sacan, tío, te lo prometo. Nada, yo creo que lo mires, por donde lo mires, no tiene mucho fallo, ¿no? A mí, sin duda, es el físico de toda la tarima que más me gusta. O sea, lo tengo absolutamente claro. Tío, cómo se mueve, me acuerdo que, como es eso, cuando yo puse con él, ahora os pongo el vídeo mío pasando con él, me acuerdo que pasaba muy, muy bien, muy bien. Y, además, en persona impacta. O sea, yo, cuando estuve con él, que lo he pesado 147 kilos, aquí habrá salido por lo menos con 130 kilos. Y, por cierto, me encanta el más muscular que tiene, me parece muy, muy bonito, que es algo que, pues, el mío, por ejemplo, no me gusta. Y, cuando haces el zoom más muscular, lo haces realmente bonito. Vamos a ver otro competidor. Tío, por ahí me ponéis, ¿cómo vemos entonces en Arno los que no podemos permitirnos pagar 60 euros? Pues, tío, es tan sencillo como no verlo, como esperarte a esto, como juntarte unos cuantos amigos y pagar el streaming, o lo que sea. Al final, es cuestión de principios. Si algo tiene un precio y no puedes pagarlo, pues, no te lo puedes permitir. Y hasta buscar la manera de permitírtelo, o no lo ves, que es lo lógico, te esperas al día siguiente. Yo, es un poco la filosofía que tengo. Yo, si no me puedo permitir algo, no lo hago. Pero es una empresa privada que pone sus precios y ya está. Y es mi forma de verlo. O sea, no digo absolutamente nada. Yo, de hecho, no compré el streaming. Yo no lo he visto. El Arno, o sea, me refiero. Yo tampoco he visto el Arno. No pasa absolutamente nada, ¿eh? Yo no lo he visto. Nick Walker fue premiado con el primer culturista más musculado y encima iba más condicionado. Bueno, pero bueno, hay bastantes cosas, ¿no? De hecho, más musculado. Yo, si voto a hacer más musculado. Y no te importa el peso corporal. Yo se lo doy a son claridad. ¿Me entendéis, no? Y si el que va, parece que el que tiene masa muscular, pero el que va a muscular tenía ahí, era Big Ramy. Eso está claro. Y luego, más allá de todo eso, es que la forma cuenta mucho. Es que la forma cuenta mucho. O sea, es que tener una forma bonita o una forma no tan bonita, afecta al resultado. Y es lógico que afecte. Vamos a ver a Nick Walker, ¿vale? Que, por cierto, Nick Walker, hay en algunas tomas que me parece como que tiene las piernas bastante más pequeñas que el torso. En cuanto a longitud, ¿eh? Me refiero, no tamaño. Y yo sí que le vi, pues, un poquito más pequeñito que en el Olimpia. Pero la verdad que, como siempre, un auténtico 10, ¿no? La condición y cómo sale, ¿no? Es un tío que siempre sale de 10, tíos. O sea, tampoco hay nada que decir en ese sentido. Sí que, pues, es lo que os digo. La forma, obviamente, de Samson Dauda es la forma de Samson Dauda. Es exageradamente perfecta. O sea, en cuanto el doble bíceps, todo, es perfecto. Nick Walker, bueno, ha quedado segundo, o sea, no me refiero, no es que le haya ido mal, ni mucho menos. Sí que es verdad que es un poco raro, no un poco raro. No me parece raro, pero Samson quedó sexto en el Olimpia. Ahora ha ganado, pero es que la trayectoria de Samson creo que va a ser así. O sea, hablamos de que este fue su primer Olimpia y de que el año pasado quedó cuarto en el Arnold. Entonces, su última trayectoria es quedar cuarto en el Arnold, quedar sexto en el Olimpia, o sea, ha escalado. Y quedar primero en el Arnold, o sea, ha escalado que flipa. O sea, el año que viene, en el Olimpia, Samson va a dar miedo. O sea, va a estar muy, muy arriba, ¿vale? Muy arriba. De todos modos, como os digo, Nick Walker siempre clavándolo. Y Matt Jansen también como preparador clavándolo. O sea, siempre saca a la gente bien. Muy bien, de verdad, o sea, muy top. Luego, más gente que podamos ver. Hemos visto ya al top 3, si no me equivoco. Me gustaría ver aquí a Son Clarida. No está Big Ramy, así lo vamos haciendo por orden. No está Big Ramy, pero ahora luego lo buscamos. Vamos a ver a Son Clarida. Vale, mirad, luego, si vemos aquí el top 6, ¿vale? Vemos a Samson Dauda, que ya cada uno, por cómo es, pues eso, campeón. Y además, para mí, muy merecido, muy, muy merecido. El físico más bonito de toda la línea. Una V bastante clara, la cintura pequeña, muy, muy musculado. Piernas bombeadas hacia afuera. El adductor le toma bastante hacia abajo. Muy bonito, muy, muy bonito. O sea, un físico ganador. Ganador. Yo, de hecho, yo dije que ganaba a Samson Dauda. No sé si os acordáis el directo con Fede hace dos semanas, creo que fue. Yo dije que ganaba a Samson Dauda y ha ganado a Samson Dauda. Después tenemos a Nick Walker. Por ejemplo, en esta pose me parece precioso como le sale el torso, ¿vale? Y bueno, acabamos de comentar a Nick Walker, tampoco hay mucho más que decir. Andrew Jacket, como os digo, para mí muy musculado. Porque está muy musculado, o sea, lo veo muy musculado. Así que a mí se me hace un poco de Andrew Jacket los antebrazos, que me parecen un poquito más finos. Pero bueno, es un físico largo, como os digo, pero espectacular e increíble. Después tendríamos a Big Rami, que por cierto, en esta foto Big Rami es otro puto rollo, tíos. O sea, cuarto, otro puto rollo. La pierna, o sea, ¿qué te pasa, hermano? Tienes un glúteo, un femoral y un quadriceps que no es de este planeta. O sea, ¿qué te pasa, tío? O sea, es lo más loco que he visto esta pierna, te lo juro, así de lado. Me costaría acordarme de piernas más potentes que estas, ¿eh? Me costaría. Quizás femoral de Paco Bautista. Lo digo en serio, ¿eh? Pero esto es de lo más tal, o sea, esto es lo muy bestia. Después tendríamos a Sam Clarida. Cada día me gusta más Sam Clarida, tíos. Entonces, me parece que no desentona. Desentona en tamaño, pero me parece que no desentona al lado del resto. Está muy, muy bien, muy bien, tíos. Y luego, es que tampoco sé qué más decir. O sea, me refiero, es espectacular. Y luego tendríamos a Hakim aquí. Que, bueno, sí que lo veo un poquito más, con un poquito menos de condición. Pero, la verdad, que también muy musculado. Hakim, de hecho, tiene un póster en la entrada del vestuario, chicos, del Powerhouse. Lo estuvo entrenando Justin Miller, si no me equivoco, también. Así que nada, bueno, ahí tenéis a Hakim. Y luego, de los que se han quedado fuera de aquí, la verdad que no sé, chicos, dónde encontrar una foto, ¿no? Puedo al final, bueno, tenemos por aquí, si no me equivoco, a... Que, bueno, a mí no es un físico que me llame tanto la atención. Y luego, a ver si encontramos a más. Mira a David, Rabi, madre mía, es que es enorme. Tenemos aquí al Tim Matt Jensen. Esto ha sido un poquito del Arnold, ¿vale? A mí, personalmente, ya así como recopilación, me parece muy merecido Samson Dauda. Me encanta que haya dado Samson Dauda. Y creo que es el futuro, es el futuro Samson Dauda. O sea, no me cabe ninguna duda. Creo que Nick también va a mantenerse en los puestos más altos. Andrew creo que puede empezar a rascar puestos y a bajar. Big Rami creo que va a ir a la baja ya. O sea, creo que va a ir a la baja, lo digo en serio. Es una pena, pero creo que, bueno, y de hecho creo que no tardará muchísimo tiempo en retirarse. Y luego, son claridad, es un tío que me encanta, que ojalá se pase a Open y deje a Ángel en 2.12. Pero no, en serio, pero más allá de eso, me encanta. Es un físico que me parece brutal. De hecho, visto en persona, es muy, muy impactante. Es muy impactante. Y, chavales, algo que también me encantaría decir es que a mí me fliparía algún día estar en Arnold Classic, ¿vale? Es algo que me gustaría decir y, de verdad, ojalá algún día pueda ir a la Olimpia. Pero es que además de poder ir a la Olimpia, poder solicitar ir a la Arnold Classic, que te invite, no sé muy bien cómo es. Pero bueno, ya lo miraría si es necesario en su momento. Y poder ir, o sea, sería algo increíble. De hecho, ningún Open en España ha ido al Arnold Classic y al Mr. Olimpia, ¿vale? Entonces, me encantaría ser el primero en hacerlo. Porque el Arnold Classic, he estado dos veces allí en Ohio, viéndolo, y tiene un sabor bastante, bastante especial. Es un campeonato muy bonito, muy, muy bonito. Además, este año han pagado 300.000 euros al campeón. Enfima, es un... va muy poca gente. Como eres muy... Hay mucha expectación. Al ir poca gente estás realmente presente. Así que nada, chicos, dejo ya el Arnold Classic, si queréis preguntarme cosas. Tema Classic, ¿vale? Tema, la categoría Classic. Ganó Ramondino, me encanta el físico de Ramondino. Pero no es una categoría que me llame mucho la atención ni siga. Entonces, no tengo ni idea, chicos. O sea, voy perdido. Voy muy perdido. Ahí estoy yo con Sanzo, los dos. Bueno, yo ahí llevaba un mes fuera de competiciones. Y a él le quedaban, creo que 14 semanas para el Mr. Olimpia. Ahí estábamos, ahí estábamos. Madre mía, tío. Es que mirad, mirad qué pierna tiene, tío. Mirad qué pierna tiene. Es como la base, ¿sabes? Es como la base, es increíble. 13 semanas le he quedado un paro limpio. Sí, puede ser. No me acuerdo, eso fue el 4 de septiembre. Yo competí el 7 de agosto. Entonces, hacía un mes que competí. Y él, pues no me acuerdo, la verdad. Madre mía, el tinte, cómo se me estaba cayendo, ¿no? Ahí todavía no sabía hacer esa pose bien. Pero, bueno, la verdad que fue increíble, ¿no? Estar con él. Un rato, la verdad. Bueno, de hecho, pude compartir con él un entrenamiento el día de antes. Pude estar con él. La verdad que me gustó mucho. Me gustó mucho. De hecho, nos dejaron bastante rato en el escenario. Porque aquí se cortó el vídeo, pero luego nos quedaba mucho, mucho más rato. Nada, la verdad que a nivel de contenido es increíble, bueno, y de experiencia, ¿no? Tener un vídeo así con Sansón Dauda, pues no lo tiene todo el mundo, la verdad. O sea, es una puta pasada, tíos. Me molaría mucho. La verdad que eso fue una visualización del futuro. Y que, de verdad, un futuro poder competir con él. Poder posar en una tarima con él de nuevo. O sea, sería algo increíble. Y, por cierto... El��오 de nuevo. ¿No? ¿ Ts. ¿No? Gracias por ver el video.